Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? Estos juegos con la convocatoria de adultos, de niños... Buen día, buen día. Bueno, para nosotros una alegría enorme estar aquí nuevamente en esta hermosa localidad que, bueno, como siempre decimos, aquí en el Bolsón se respira cultura. Así que estamos muy felices, después de dos años muy largos de cuarentena, de pandemia, volver con este programa, Encuentros Culturales, que tiene artistas de toda la provincia que se van vinculando en distintas regiones. La región andina se da cita aquí en el Bolsón y, bueno, para nosotros una alegría. ¿Cómo serán los pasos a partir de hoy y las delegaciones que llegan, no? Son delegaciones aquí que, como decía antes, corresponden a la región cultural andina. Para nosotros incluye desde Ilcanilleu hasta Ñorquinco, pasando por Dinahuapi, por Bariloche, el Bolsón, todas las comisiones de fomento aledañas. Bueno, es muy importante la convocatoria y así en cada una de las otras cinco regiones de la provincia. Bueno, también estuvo presente este fin de semana en este mega evento que hizo Raíces Sureñas, más de 900 bailarines, que generó un movimiento económico realmente singular en toda la ciudad, ¿no? Sí, sí, bueno, todos los eventos culturales tienen que ver siempre con un dinamismo económico muy importante, eso hay que reconocerlo. La cultura no solamente es lo que se ve sobre el escenario, sino que también hay un trabajo muy, muy grande y muy importante de los grupos que organizan, que finalmente, bueno, nos entregan a través de su trabajo eventos como este, que son muy, muy importantes para el desarrollo económico de todas las localidades donde se realizan. Bueno, también aprovecharon ya para ir empezando a definir la delegación rionegrina al próximo Cosquín. Sí, también, también, eso es un programa que venimos desarrollando desde hace muchos años ya, es una política de Estado que Río Negro tenga delegaciones de representantes, de artistas, en cada uno de los festivales más importantes del país. Bueno, Cosquín obviamente es en ese punto uno de los más importantes, así que estamos muy contentos de que se vayan sumando y lo vamos haciendo cada vez con más tiempo, así que queremos que todos los rionegrinos y rionegrinas que tengan intenciones de sumarse tengan oportunidad de hacerlo. Ariel, qué importante recuperar estas buenas prácticas, ¿no? Que la pandemia nos ha ido quitando de a poquito y volviendo a mostrar este polo cultural que es toda la comarca andina. Claro, claro, bueno, fueron años difíciles, sí, costó mucho el movimiento cultural y por eso nosotros, por decisión de la gobernadora, vamos ahora fortaleciendo cada uno de los programas, tratando de estar cerca, de acompañar a todos los hacedores y hacedoras, eso es muy importante para ellos y entendemos nosotros que la cultura es motor del desarrollo de la provincia, así que mientras más herramientas tengamos, más vamos a acompañar sus tareas. Su opinión personal, los patagónicos, ¿tenemos un folclore que nos identifique? Sí, por supuesto, por supuesto, tenemos una identidad muy fuerte, hay que seguir trabajando para conocerla, para reconocernos, para poder entender quiénes somos, de dónde venimos y cuáles son todos esos fenómenos que vamos a involucrar en la cultura patagónica, así que hay que seguir luchando para que así sea. Gracias, gracias. A ustedes.